Sonia Elboguera, compañera del Día de Soria. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, Lucía. ¿Qué tal? Bien. ¿Has visto muchas pelis esta semana? Pues mira, he visto un documental muy bonito, muy chulo. A ver, que creo que por dónde vas. Yo creo que lo hemos visto juntas. Sí, lo hemos visto juntas. El sueño de la copa, documental producido por esta casa con guión de Sergio Recio, montaje de Leticia Arnaiz. ¿Qué te ha parecido? A mí me ha parecido muy bonito y emocionante. Se nos escapó alguna lágrima, unos cuantos incluso. Sí, además es como orgullo ver este trabajo tan bonito que hacen los compañeros. Y yo además confieso que no soy nada deportiva y me embargó la emoción. Es como que va subiendo un poco todo y es muy emocionante. Está muy bien. No es porque sea de esta casa, pero la verdad que es que merece la pena. No, no, somos objetivas. Somos súper objetivas. Además, hoy es el último día, me parece, que se puede ver. Sí. En los cienesmercado, pero a ver si se puede alargar un poquito más para que lo disfruten los orianos. Y si no, pues entren ya para ver cuáles son las sesiones disponibles para hoy. Y de verdad no se lo pierdan porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Sonia, decíamos, noticia de esta semana, el certamen de puertos. Es que es lo que nos concentra ahora mismo toda nuestra energía cinematográfica. Bueno, la mayor parte de la energía cinematográfica de Sensoria. Tenemos el certamen que llega ya a su recta final. Tú imagínate lo nerviosos que estarán ahora todos esos 53 cortometrajistas pensando en el sábado, que es el día de la clausura y la entrega de premios. Puede pasar de todo, la verdad. Además, eso, estamos viendo distintas sesiones. Hoy creo que era la última sesión de proyecciones de la sección oficial. ¿Mañana? Mañana. Vale, mañana, sí. Sí, sí, seguimos mañana, es la última. Siguen también en los cienesmercado las paralelas. Gamosinos, Igualdad y, bueno, pues creo que queda alguna o más. Y, pues eso, para echar la tarde, porque primero empiezan las paralelas en cienesmercado y luego a las 8 empiezan ya la sesión oficial en la audiencia. Hablamos del sábado, de esa gala de clausura, entrega de premios y también esa entrega al montador soriano, Alberto del Campo. Eso es, que yo creo que va a ser el único que, bueno, va a estar un poco nervioso, pero menos, que el resto de aspirantes al caballo de Soria, que es el trofeo del festival, porque él ya, bueno, va a ser el homenajeado de este año y lo tiene seguro. Un merecísimo premio nuestro gran montador soriano, que, bueno, tiene ya dos gollas y los que le quedan. Y, bueno, pues es una maravilla, la verdad. ¿Tú cómo vives estos días del certamen? Jolín, pues así también con un poco de nervios, por el tema de las quinielas, ¿no? Siempre tienes ahí como quinielas, o sea, a mí me gusta este corto, ¿no? Ay, me da rabia cuando no le dan premios, tal, pero siempre tengo la sensación de que todos estos cortos que hemos podido ver estos días hay que como mermorizar un poco, pues eso, los directores, los actores, porque de ahí va a salir la cantera del futuro. Es que por aquí, ya te digo, estoy pensando, el festival cumple 25 años este año y es que en la primera edición Juan Antonio Bayona, que ya ves tú, o sea, aspira a ser candidato al Óscar este año por su nueva película, pues ganó una mención especial del jurado, o sea, que imagínate la cantidad de cachorros del festival que, bueno, van a tener ahora mismo, pues todo el futuro por delante. De esos cortometrajes de la sección oficial que resulten premiados, vamos a tener la oportunidad de verlos recopilados, una vez ya se conozca que son los ganadores. Pues sí, además está bien porque la gente que no ha podido acudir por diversos motivos, ya que sé, por trabajo, por historias familiares, no ha podido estar atentos a las secciones oficiales que se han puesto en la audiencia. El domingo a las 6 hay una sesión especial con todos los cortometrajes que han sido premiados, o sea, lo mejor de lo mejor. O sea, ahí ya está todo lo bueno ahí. Bueno, según el jurado, claro. Sonia, vamos con los estrenos de esta semana. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Empezamos por los cines Lara? Sí, 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 perfecto. Pues mira, he elegido una película, bueno, hay muchos estrenos esta semana, todos muy interesantes, hay que consultar las calterías y todo eso, pero me ha llamado especialmente la atención, porque le tengo mucho cariño, El viejo roble, que es de Ken Lowe, este director maravilloso británico que siempre con su mirada a los problemas sociales es una, bueno, una eminencia del cine. O sea, con sus 87 años es, vamos, cada año hace una película y en este caso es una propuesta muy interesante que además pasó por la Seminci hace unos días y ganó el premio del público y el premio del mejor actor. O sea, que es una película que promete mucho, la verdad. Y en los cines mercado, ¿cuál es la propuesta que rescatamos? Sí, me tengo que leer el título porque es muy largo, que nadie duerma, algo va a suceder, que es una película protagonizada por Malena Alterio, que todo el mundo, bueno, pues conocemos de la tele. Series como la que se avecina, quien hay que enviar, pueden ser las que mejor las reconozcan. Eso es, eso es. Y bueno, pues en este caso es su primer protagonista, que ya vale, porque bueno, es su primer protagonista y bueno, ella pues parece que está encantada. La verdad es que todo el mundo alaba que tiene una interpretación maravillosa y es una película en la que ella ha disfrutado muchísimo porque, bueno, sí, creo que para una triste es muy gratificante porque ella dice que se iba a casa y no sabía lo que iba a suceder en la película al día siguiente, o sea, estaba como, pues no sé, no sé por qué, no sé por dónde va a tirarme un peso, así que se lo ha pasado estupendamente. Pero porque no había un guión cerrado al principio. Sí, creo que sí, un poco ese era el juego, ¿no? Con la película, ¿no? El punto de partida es pues una, ella, la que interpreta a una programadora informática a la que despiden y decide cambiar radicalmente de vida y hacerse taxista, sobre todo con la esperanza de llevar en el coche a un vecino que no sabe dónde está, pero del que se ha enamorado. O sea, y a partir de ahí, pues pasan muchísimas cosas. La verdad es que toda la gente que la ha visto, que también estuvo en la Semici, por cierto, coinciden en que es una película incasificable porque no es, o sea, es un thriller, es una comedia, es un drama, o sea, tiene un poco de todo. O sea, un bombón. Como personaje debe ser un bombón para una actriz, así que no me extraña que Malena Alterio haya disfrutado tanto. Qué bien, la verdad, tiene que ser todo un reto para una actriz enfrentarse a un rodaje así. Entonces, recomendaciones de la semana. El viejo roble en los cines Lara de Camaretas y que nadie duerma, algo va a suceder en los cines Mercado. Sonia, vamos con el clásico de la semana, que además creo que esta semana es especial. Sí, a ver, hablamos de clásico, pero ¿qué es un clásico? O sea, ¿una película muy antigua? Sí, pero también puede ser una película no tan antigua que, vamos, la tenemos ahí como súper siempre en la mente y todas las navidades o vísperas de navidades aparece en la televisión. Sí, porque no ha empezado el mes de diciembre y ya se están echando en televisión películas de navidad. Eso es. Esto es ya como las luces y el turrón cada vez llegan a los súper películas. Eso es, pero claro, te ponen low factually y dices, tengo que verla, aunque la hayas visto 40 veces. Y siempre hay alguien en casa que dice, otra vez vamos a ver esta película. Pues la ves y encima te gusta y dices, joder, ¿qué película? Pues eso, nuestro clásico de la semana es Los Azulí porque precisamente cumple 20 años desde su estreno, que se estrenó un 14 de noviembre, pues eso, de hace 20 años. Y bueno, es una película por la que no ha pasado el tiempo, es maravillosa, esas historias, esas 10 historias de amor, con un poquito a veces de desamor en algunas de ellas, bueno, pues que tan curiosas que se van entrelazando y van hasta acabar en el final, pues eso, apoteósico. Y navideño. ¿Cuál es tu historia favorita? Ay, es que me lo pones difícil porque tengo muchas historias favoritas que van como, pues una, pues un poco me gusta otra, una sé qué, entonces yo creo que una de las que más me gustan es la de Colin Fair, que hace un escritor que se va a escribir por ahí fuera porque ha descubierto que su novia le está poniendo los coros con su hermano y entonces se va y se enamora de una portuguesa, una chica portuguesa que trabaja en casa y que no la entiende y ella también se enamora y no se entiende, entonces es la mía. ¿La tuya? Pues mira, yo soy muy de Hugh Grant, entonces me quedo con la de David y Natalie. Ahí la de Hugh. Me la tendré que ver en los próximos días otra vez. Sí, sabes que a Hugh Grant le daba como mucha vergüenza hacer la escena famosa del baile y estuvo como diciendo, ay no, vamos a esperar, vamos a grabar primero esta escena, lo estuvo ahí hasta que ya el director Richard Curtis le dijo, no, mejor, vas a rodar ahora mismo esta escena y bueno, la verdad es que es una de las escenas más divertidas y yo no he visto a Hugh Grant tan gracioso como en esa escena, la verdad. Pues sí, la verdad es que sí, siempre merece la pena ver Love Actually, seguimos avanzando con el guión de la claqueta, Sonia, nos toca hablar de El Favorito de esta semana, con quien nos descubre cuál es su película fetiche. Pues mira, esta semana no podía faltar Festival de Cortos y le hemos pedido a Yolanda Benito que es la coordinadora del festival que nos comentara su película favorita. Venga, pues vamos a ver el vídeo y ahora comentamos nosotras. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Me preguntan por qué me gusta el cine. Bueno, el cine para mí es parte de la infancia, es mi padre que llevó a los actores de la película Doctor Cibago, participó en otros rodajes y siempre me hablaba del cine como la gran mentira. Pero bueno, es una gran mentira mágica y también porque, bueno, era ese tiempo en mi adolescencia, en el tiempo en el que estuve en Soria, donde el lugar para hacer ocio era las pantallas grandes del cine AVENIDA, del cine RES, del cine LARA, cuando fui a Madrid era lo mismo. Y es como sentirte acompañada en la soledad y por las historias que te cuentan. La película que es mi favorita, no sé, pero bueno, no sé, me llega al corazón ahora, es la película de Frances que interpreta Jessica Lange. Creo que está espectacular en esa interpretación y, bueno, rompe esa imagen de la mujer guapa y que demuestra que tiene ese potencial de interpretar personajes más allá de ser guapa. Y la historia me encanta porque es la historia de una mujer rebelde con principios que se opuso a todos los imperativos de Hollywood, que abandonó una parte de su carrera de cine para dedicarse al teatro y también porque es una película que visibiliza todos los problemas de la salud mental y de la influencia que tienen las madres en nuestra manera de ser. No sé, espero que si no la habéis visto la veáis y os espero en el festival durante todos estos días. Muchísimas gracias. Chao. Fíjate, Sonia, que estos días siempre sale a reducir el título de Dr. Zibao, además se va a cumplir fecha redonda de su rodaje el próximo año. Eso es, además aquí en Soria, pues imagínate, es como... Madre mía, es que se ha rodado aquí, o sea, es que Omar Sharif estuvo aquí, o sea, Julie Christie estuvo aquí en las calles tomando algo, bueno, comprando en las tiendas, o sea, fue una maravilla. Tuvo que ser una auténtica revolución. Bueno, y David Lean, el director, que no se me olvide, que bueno, estuvo también aquí, estuvieron casi un año, o sea, una pasada. Qué guay, qué maravilla. Sobre la película que nos comentaba Yolanda Benito, sobre la actriz, una actriz con una historia personal compleja. Eso es, es un biopic, es una biografía de la actriz Frances Farmer, que bueno, pues debutó en los años 30 en Hollywood. Es verdad que fue, bueno, una actriz, bueno, que no encajó muy bien en la industria de Hollywood y tuvo muchos problemas, bueno, en toda la industria. Aún así, por ejemplo, Howard Hawks, que fue un grandísimo director, decía que era una de las mejores actrices con las que había trabajado. Tuvo una vida complicada porque, bueno, tenía una relación, pues, un poco tensa con su madre y, bueno, después de su primer divorcio tuvo, bueno, pues, problemas de salud mental que la obligaron a estar internada en un centro, bueno, pues, mental. Y, bueno, de alguna manera se tuvo que alejar del cine, pero luego volvió a la televisión, hizo teatro, como bien ha dicho Yolanda. La verdad es que es un personaje muy interesante. Sonia, siempre es un placer abrirle contigo la claqueta, así que, nada, te esperamos la semana que viene para rodar una nueva secuencia y para seguir hablando de cine. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, pi, hasta luego. Y nosotros seguimos aquí en 8 Magazine Soria. Vamos unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos porque todavía nos quedan muchos, muchos temas de los que hablar en esta tarde de jueves.